Entonces la cantidad de agua que tiene, o sea, aquí tiene muy poca tierra, por decirlo así, entonces por eso es de que, pues allí se alcanza a afectar, a donde tiene más tierra pues ve que no se ve verde, pero siempre donde está más delgada la tierra es donde